No puedes asistir tu corazón que teña a Dios Canto con lobo, alabar mi Cristo No puedes asistir tu corazón que teña a Dios No lo vivo yo, vive Cristo en mí No lo vivo yo, vive Cristo en mí Para mí es morir a vivir, para mí es morir a vivir Para mí es morir a vivir, para mí es morir a vivir Para mí es morir a vivir, para mí es morir a vivir No puedes asistir tu corazón que teña a Dios No puedes asistir tu corazón que teña a Dios No puedes dar ti su corazón que tiene Cristo, no puedes dar ti su corazón que tiene Dios. Canto es un corazón a la mano y Cristo, no puedes dar ti su corazón que tiene Dios. No puede estar sin su corazón que estreña a Dios No puede estar sin su corazón que estreña a Dios No puede estar sin su corazón que estreña a Dios No puede estar sin su corazón que estreña a Dios No puede estar sin su corazón que estreña a Dios No puede estar sin su corazón que estreña a Dios Amén No puede estar sin su corazón que estreña a Dios